Esto es para ti princesa, caribeña, mi rubia dorada Tendré que robarte los besos porque no encuentro la manera De hacerte mía y que me quieras y no puedo ya con esta espera Tendré que robarte los besos porque no encuentro la manera De hacerte mía y que me quieras y no puedo ya con esta espera Pensamiento transversal atraviesa mi mente Fuera de lo normal, no común ni corriente Observo tu rostro, sublime y distante Refleja las ganas, mi deseo constante ¿Quién sueña con ella? Si no soy yo Iluso y charlatán, quien busca su voz Abraza mi suerte, poder conocerte, besarte la boca Entrega total, divago la sombra Hay de tu cuerpo, equinoccio de placer No tiene final, noviazgo de caricias Aleatoria, sus encantos provocan frenes y euforia Impulsos heteros me empujan a ti Eres mi melodía, mi fa sola si Quiero recorrer, nena, tu cuerpo como si fueses un maratón Tendré que robarte los besos porque no encuentro la manera De hacerte mía y que me quieras y no puedo ya con esta espera Sentimientos intensos, peligro inminente, incrementa las ganas de querer poseerte Eres un enigma supernatural Estás hecha a mi medida, eres trascendental En la noche me arropa esta sensación Y vivo preso en la provocación Me he tatuado tu nombre, perdí la razón Y amarte ahora es mi obligación En vidos nocturnos, te amo mañaneros, rutinas llenas de pasión La voz de mi conciencia me dicta sentencias de muerte Que si no te tengo condenado eterno, pecado mortal y desilusión El sello de esmeralda, como yo te amo no va a existir Otro iluso que sea por ti capaz de morir Tendré que robarte los besos porque no encuentro la manera De hacerte mía y que me quieras y no puedo ya con esta espera Tendré que robarte los besos porque no encuentro la manera De hacerte mía y que me quieras y no puedo ya con esta espera Aunque me lleves a la cárcel, no descansaré hasta que seas mía Soy un ladrón de besos y tú te has robado mi corazón Soy ladrón que le roba al ladrón, tiene cien años de perdón Tú y yo juntos El Lírico Espérame